muchos saludos y bienvenidos a otra edición más de padres de show de yo soy un papi otro mes más llevándole una persona reconocida verdad dentro del campo artístico cultural deportivo hoy tenemos algo especial y fuera de otro campo verdad que no acostumbro a hacer pero que lo tenemos porque es una persona que conozco directamente verdad que lo considero mi amigo y que lo tenemos como invitado porque aparte de ser un gran ser humano y una gran persona es también un excelente padre ese precisamente es el ángulo verdad que más yo conozco de él porque su niña es compañerita de mi nene menor verdad y sé que es una persona súper abnegada súper entregada está en el campo de la política yo nunca verdad les confieso yo nunca había tenido a nadie de ese campo pero pienso que es importante no importa el campo que sea reconocer las cosas buenas que hacen seres humanos y que podamos aprender de ello aparte que tenemos un país demasiado politizado y yo creo que en lugar de hacer tanta política debemos trabajar más unirnos no importa el ideal sino trabajar en equipo porque todos podemos tener buenas ideas y lo más que necesitamos en estos momentos en nuestro país es ayudarnos echarlo adelante y mejorar verdad nuestra sociedad que a largo plazo es lo que busca este proyecto y para ello pues tenemos que fortalecer esa relación esa conexión y esa comunicación con nuestros hijos y hoy conmigo tengo nada más y nada menos a el presidente del partido popular puertorriqueño verdad jose aníbal torres así que jose aníbal bienvenido gracias jorge muchas gracias gracias por la oportunidad yo también soy un papi así que encantado de estar aquí contigo y que me hayas ofrecido la oportunidad oye que le cambié sin querer el nombre del partido partido popular democrático el partido popular pero está bien pero el de puerto rico también así es mira te voy a decir jose y verá como te conocemos allí en la escuela así que porque tenemos la confianza jose un placer tenerte aquí gracias gracias por haber aceptado mi invitación que sé que tienes una agenda bien cargada pero sin embargo siendo un padre presente como eres siempre sacaste el espacio para estar aquí conmigo y poder verdad un poco presentarle a nuestra audiencia ese lado de jose que no se conoce verdad que la gente no sabe pero yo soy un padre bien involucrado bien presente vamos a comenzar verdad haciendo la pregunta que hago inicialmente cómo se llama tu nena tienes una niña verdad yo la conozco perfectamente pero para que el público la conozca pues jorge yo tengo una niña de nombre camila victoria camila victoria torres martí camila es una niña de nueve años producto de mi relación con diana martino boa una joven de bayamón que llegó a mi vida hace exactamente 10 años y fruto de ese amor pues tenemos a camila victoria una niña que transformó mi vida definitivamente y que precisamente esa amalgama necesaria en momentos de tan estrés en momentos de tanta discusión sobre lo que somos de país camila viene a cambiar mi vida sin duda alguna y yo pues me la disfruto mucho camila como te dije tiene nueve años y está en la escuela josefita monserrate de selles con mi n con alejandro así que y son amigos así que y conozco y es una niña extraordinaria súper bien portada cariñosa así que en esa niña se puede ver yo si lo que ustedes cultivan lo que tanto diana como tú cultivan en ella verdad y precisamente por eso está estás aquí te pregunto cómo te enteraste que ibas a ser padre por primera vez pues fue una sorpresa yo creo que nadie se olvida de ese momento si pues fue una sorpresa porque no la esperábamos así que camila camila llega a nuestras vidas como una sorpresa imagínate yo en aquel momento trabajaba también para el gobierno en aquel momento yo era candidato al senado estaba en la práctica privada no estaba envuelto en nada de la política y creo que un año después del nacimiento de camila es que aspiro a una posición electiva pero llegó sorpresa no la no la esperábamos pero muy bien recibida y sin duda alguna el momento pues recuerdo que yo estaba saliendo de una actividad en el área de san juan y diana me llama que nadie se olvida nadie se olvida de eso que no hay manera no hay manera entonces diana me llama y me dice que que tenía esa tarde yo le digo pues mira ya prácticamente yo estoy terminando y me dice bueno pues vamos a cenar y en esa cena es que me da la noticia ya todo lo había mantenido en silencio así que me da la noticia en esa cena de que vamos a ser papá imagínate la emoción pues mira tú sabes que se parece un poco a mi historia porque si mi historia en mi historia Olga Olga y yo eso fue un 29 de febrero del 2008 del 2008 el primero te estoy hablando de Ignacio fue parecido a eso no para Alejandro me engañaron big time tú sabes y me enteré en un viaje cuando llegué a donde iba a ir así que pero con Ignacio fue así fue una cena y de repente un sitio que íbamos con frecuencia y Olga dijo yo le digo mira te quieres tomar una copita de vino me dijo no no agua y yo digo pero que raro me dice no tú sabes lo que pasa que una mujer embarazada no puede tomar alcohol y yo me quedé así en una pieza oye hermano sabes ese momento no se olvida pero pero verdad que motivo es cuando uno sabe verdad que va a llegar una persona a la vida para hacer un cambio para hacer una diferencia y todo lo que uno empieza a pensar en ese momento las responsabilidades que tengo que enfrentar ahora definitivamente tienes una mezcla de las emociones más las responsabilidades y en el caso mío por primera vez o sea que duro 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 un reto grande también mira yo sí que es lo más que has disfrutado de ser padre que es lo más que te ha gustado lo más que te gusta hacer con Camila pues mira interesante Jorge porque yo de por sí y creo que por herencia de papi yo no soy muy expresivo en términos sentimentales papi es un tipo seco un tipo fuerte de carácter y yo tiendo a ser un poco así así que no doy muchas expresiones de amor y de cariño y con Camila es todo lo contrario o sea yo no pierdo la oportunidad para abrazarla para besarla para decirle te amo mi esposa sí Diana es mucho más detallista que yo y siempre pues procura expresar su amor de distintas maneras yo yo soy un poco más con los más que amo como es mi familia mis padres mi hermano soy más seco soy más seco y con Camila esa barrera no la tengo o sea yo estoy todo el tiempo expresándole mi sentimiento a Camila de una manera que no lo hago con más nadie así que esa relación es bien íntima y para mí de mucha satisfacción yo comentaba con el crew antes de que empezáramos el programa que yo digo que Camila es una niña vieja Camila es una viejita y yo creo que en parte eso lo hereda de mí Camila puede y tú la conoces muy bien Camila puede estar aquí con nosotros y entra en la conversación como si nada igual se puede ir a jugar con un grupo de niños igual está en una actividad festiva o igual está en la iglesia muy tranquilita y ahí pues yo creo que tiene mucho de los dos esa paciencia que yo he tratado de transmitirle con la vivaracha de su mamá Diana pero sí ha logrado eso Camila romper esa barrera de yo ser un tanto seco en la expresión de mi sentimiento hacia las personas que más amo con Camila no tengo eso con Camila tú eres blandito sí definitivamente ahí definitivamente ahí sacaba la fuerza y lo y lo lo he llegado a entender o sea yo mismo lo reconozco y digo porque con papi con mami con mi hermana que eso es un amor diferente totalmente yo soy más aguantado soy más trancado como decimos en Orocovi y con Camila no y con Camila no y eso me lo disfruto muchísimo mira lo más difícil ya me expresaste lo más que te ha gustado verdad pero que ha sido lo más complicado que se te ha hecho del hecho de ser padre con Camila dos momentos Diana queda embarazada en una segunda instancia y pierde la bebé pierde la bebé casi a los 7 meses de su embarazo y tuvo que dar a luz la niña ese momento pues fue duro para todos pero nosotros explicarle eso a Camila fue bien fuerte fue bien fuerte para ella esa fue la primera experiencia dura que he tenido con Camila la segunda yo resido en Dorado Jorge y vivo en el complejo donde está el embasí son unas villas y es pared con pared y el vecino inmediato nuestro le tenía un cariño especial a Camila pero bien fuerte y Camila se levantaba los sábados bien temprano y lo primero que hacía era preguntar por Manolo su vecino entonces tenía que llamarlo a decirle que por favor que le abriera que la nena quería estar con él un rato Manolo joven yo entiendo que yo tengo 44 años Manolo debe haber estado cerca de los 50 y era su otra hija y Manolo de manera sorpresiva pues pierde la vida y nos enteramos a través de un hermano perdió la vida le dio un infarto conduciendo y es el hermano el que me avisa y pues nosotros tener que explicarle a Camila que el vecino que más ella quiera quien veía como un tío pues ya no estaba en vida pues fue duro para ella fue un momento bien duro para Camila y todavía es duro a veces tenemos que tocar el tema nuevamente para que ella pues entienda y pueda sobrepasar eso así que eso yo te diría que son los dos momentos más difíciles que hemos tenido en el desarrollo de Camila por lo demás todo ha sido alegría satisfacción y compartir mira yo si algo que yo admiro de ti y by the way esto que les voy a decir es totalmente real aquí no hay pura coincidencia esto no es como una película esto es real lo que les voy a contar yo no creo que haya habido un fin day en la escuela noches familiares día lo que tú quieras que tú no estés sin embargo tú tienes una responsabilidad complicada verdad un trabajo complicado muy expuesto aparte de eso la presidencia verdad de un partido político que también pues exige de ti cómo tú logras mantener ese compromiso de tiempo versus todas las responsabilidades que enfrentas cada día estableciendo prioridades Jorge en la vida uno tiene que establecer cuáles son las prioridades yo vivo en un ambiente difícil difícil por toda la responsabilidad y difícil por la percepción pública que hay del ambiente donde yo me desarrollo profesionalmente y yo quiero que Camila pueda mirar hacia atrás en el futuro y decir mi padre estuvo ahí cuando yo lo necesité y que ella sepa que su padre vino a servirle al pueblo de Puerto Rico a través de una posición que no es grata para muchísima gente y entiendo en ocasiones con razón pero que dio todo lo que podía dar para hacer las cosas como se tenían que hacer lo único que yo lamento es que yo no pueda llevarla y buscarla todos los días a la escuela porque ya ahí se me hace de verdad que sumamente difícil por el calendario de trabajo pero si en toda actividad la noche de padre la noche de los las presentaciones los field days imagínate que comemos calor juntos comemos ese sol bien fuerte casi siempre en Guaynabo en el parque que es bien fuerte ese sol y ahí estamos precisamente para que ella no sienta que el padre ha estado ausente en los momentos más importantes de su vida porque yo que no vengo de una familia del ambiente político o sea mis padres nunca han estado en el ambiente político mi papá es comerciante tiene negocios de toda su vida mi mamá es retirada del departamento de la familia así que ninguno ha estado envuelto en el ámbito político pero yo si he visto como hay compañeros y compañeras que no solamente en la parte pública la parte privada entregan su vida al trabajo yo siempre recuerdo las expresiones de mi padre mi padre antes de entrar en los negocios papi tiene tiendas de ropa en el centro de la isla hace ya treinta y pico de años pero papi fue policía un tiempo que fue policía se sale de la policía para entrar en los negocios y papi me dice que mientras él estuvo en la policía él no faltó un solo día a su trabajo y yo tengo vagos recuerdos de eso mis padres son divorciados mis padres se divorcian cuando yo creo que tenía 16 o 17 años así que yo no vi esa relación de familia desde mi hogar pero mi padre nunca está docente a un divorciado de mami papi todos los fines de semana iba a nuestra casa nosotros gracias a Dios nunca nos ha faltado nada pero si esa responsabilidad en el trabajo papi la marcó bien fuerte y yo la tengo también yo siempre he dicho que en mi oficina soy el primero que llego y soy el último que me voy todos los días y yo no quiero que Camila cuando mire hacia atrás diga caramba en este momento importante de mi vida papi no estuvo y porque yo salgo en esa foto y solamente está mami que estaba haciendo papi que era más importante para papi en ese momento como yo lo he vivido y lo sé yo no quiero que eso le pase a Camila así que trato de estar en todos los acontecimientos de su vida y que bueno yo si verdad que fuera de eso y yo creo que tantos padres tenemos que hacer eso porque a veces más allá del trabajo otros trabajos tú sabes a veces nos dejamos llevar por la carga por el compromiso no que si tengo que terminar esto llegamos a las casas y en lugar a veces de desconectarnos un poco y decir no este es el espacio para la familia aunque sea comiendo juntos cenando algo que por ejemplo yo en casa he logrado con Olga es y llevamos ya como 3 años comemos todas las noches en familia porque es el espacio que tenemos y a veces llega tarde tú sabes porque ella sale más tarde que yo yo soy el que cocino en casa yo preparo la comida bueno nos gusta para mí eso es terapéutico tú sabes pero hacer el compromiso de ese espacio y es importante eso que tú mencionas de establecer claras cuáles son las prioridades porque por encima de todo la prioridad debe ser la familia ¿verdad? recordemos que nosotros no estamos criando niños estamos criando futuros adultos y si no establecemos si no establecemos esos principios esa base de presencia de que eres importante de que yo estoy aquí por ti pues entonces no nos podemos quejar ¿verdad? si en los niños perciben otra cosa o sea a largo plazo sienten diferente yo sí algo que 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 me gusta mucho de ti ¿verdad? y admiro es que tú eres una persona seria ¿verdad? muy formal pero eres una persona muy sencilla accesible tú sabes yo les puedo dar fe yo si lo veo siempre me da un abrazo siempre saluda a todo el mundo es una persona simple accesible que te da espacio y que algo es bien importante es que siempre estableces ¿verdad? y te dejas ver con principios con valores ¿verdad? ¿cómo como ustedes tanto Diana como tú ¿cómo fomentan esos valores esa humildad ¿verdad? mantener a Camila que a pesar de que su papá es una persona reconocida presidente ¿verdad? de un partido mantenerla con los pies en la tierra ¿verdad? y con esa base ¿cómo lo hacen? pues mira Jorge entendiendo de donde uno viene yo soy de Orocovi yo vengo de una familia que vive cómoda mi papá pudo hacer su capital o sea vivimos bien mientras papi estuvo siempre al presente de nosotros nunca nos faltó nada pero también yo viví necesidad o sea mi mamá una servidora pública con un salario en aquel momento dio no sé 900 dólares mensual o algo así en el departamento de la familia en el momento que ella trabajaba y echó hacia adelante sus tres hijos que somos nosotros y yo padre de Camila yo digo wow como mami lo hizo o sea yo solamente tengo una niña mami tuvo tres y nos echó para adelante ahí sola en el hogar papi nunca faltó en términos económicos y en términos de tenernos bien y al sol de hoy lo agradezco yo estudié derechos yo no debo nada gracias a Dios y a mi papá que pagó toda mi carrera de derechos o sea yo no tuve que hacer préstamos estudiantiles y eso yo se lo agradezco mucho a papi y píe a papi y hacerle ese esfuerzo y si uno sabe de dónde viene Diana viene de una familia bien humilde de Bayamón y uno ha pasado esas necesidades y uno sabe los sacrificios de nuestros padres en echarnos hacia adelante yo no puedo hacer menos por Camila y yo aproveché la experiencia del huracán María para que Camila entendiera lo frágil que somos y lo necesario de que ella entendiera que tiene que haber sacrificio pues yo como te dije vivo en Dorado y sufrí todas las necesidades que sufrieron mi familia en Orocovi y yo quizás podía moverme a otra familia quizás podía quedarme cerca en un hotel que estaba abierto porque gracias a Dios pues uno tiene un poco de recursos comparado con otras personas y yo quise que Camila entendiera lo que estábamos viviendo todos los puertorriqueños y la necesidad y que sufriéramos como tal y en esa explicación que yo le daba mira Camila estamos sin luz mira Camila aquí estamos buscando donde conseguir comida aquí no sabemos cómo conseguir dinero en efectivo para hacer compra porque las ATH estaban fuera de circulación así que yo aproveché y me acuerdo porque puse uno de los posts que puse en aquel momento era ese que yo daba gracias a Dios por la necesidad que estábamos pasando en esos momentos para que mi hija pudiera entender la necesidad de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas y Camila es una nena bien sensible es una nena de muy buenos sentimientos su familia por parte de Diana es muy cristiana muy cristiana y ella pues eso lo vive lo disfruta hay una frase que usó en algún momento que me marcó porque yo le digo le hice una pregunta no me acuerdo cuál era y ella me contesta y yo le dije no Camila eso no es verdad y me dice papá en el nombre de Jesús te digo que es cierto y eso a mí me choca porque eso te demuestra que hay una base sólida una base de fe sólida en ella y pues nada aproveché ese momento para que Camila supiera que quizás ella puede vivir más cómoda que otros compañeros y compañeras en este momento pero puede pasar por muchas necesidades en cualquier otro y como yo vengo de ahí pues creo que las posiciones no te llenan yo hago la responsabilidad de las posiciones que ocupo pero no me aferro a ellas Jorge porque mañana yo no sé qué pueda pasar y yo he estado sin trabajo también y yo he salido de la política y del gobierno y tener que enfrentar la etiqueta de haber sido político que para entrar al mundo privado es mucho más difícil y quiero que Camila entienda eso porque hoy gracias a Dios uno puede vivir de acuerdo a los recursos pero mañana te pueden faltar y yo estoy bien claro en eso así que trato de vivir al mínimo dentro de las circunstancias para que no solamente Camila yo mismo y Diana también entendamos que en cualquier momento todo lo material que tenemos lo podemos perder mira y yo veo verdad porque cuando tengo oportunidad de estar allí en el salón un ratito que comparto pues veo como tu niña comparte la veo a veces compartiendo el juego verdad y como es y también porque los niños se hablan tú sabes y Alejandro me cuenta y me entero un poco verdad de la interacción pero sé que es una niña muy sensible y aparte de eso también solidaria y todas esas son las cosas verdad que se cultivan y que nosotros nos tenemos que encargar de cultivar en nuestros hijos para a largo plazo llevarlos a ser personal de bien algo que yo veo en ti yo sí verdad y quizás otras personas lo puedan ver yo puedo dar fe porque bueno porque te conozco personalmente pero me gustaría que explicaras cómo cultivas esto que es tan importante sobre todo en las situaciones de país que nosotros estamos viviendo en tu hija y se llama tolerancia tolerancia yo no creo que yo haya visto un momento en el que yo sí que quizás puede tener mucho coraje en una situación lo veamos verdad perder o hablar mal de una persona y despotricar contra una persona y eso yo sé que de igual manera lo cultivan lo fomentan en Camila en no hablar mal del prójimo cómo tú cómo tú fomentas eso cómo tú enseñas eso con el ejemplo con el ejemplo la mejor enseñanza que tú le puedes dar a tu hijo o a tu hija es lo que tú practicas y yo en este ambiente de política trato siempre de defender mi causa defender las cosas en las que yo creo sin tener que llegar al plano personal porque hay compañeros y compañeras que están en el mundo de la política que son muy buenos y que le aportan mucho al país desde todos los partidos políticos y eso yo quiero que el país entienda que la diferencia uno puede ser diferente que no hay necesidad de atacar a un hermano una hermana puertorriqueña porque uno piensa distinto porque si todos pensáramos igual esto sería bien monótono y sería bien aburrida la situación así que uno tiene que entender que no todo el mundo puede pensar de la misma manera y yo se lo explico a Camila un día Camila me pregunta ya yéndome a la parte política y me dice papá porque hay nenes que son de los azules o de los verdes y no todos pueden ser populares entonces tengo que entrar en ese proceso y digo mira Camila todos somos iguales los niños no tienen ideología en su momento cuando lleguen en la etapa de analizar y de asumir posturas pues la tendrán pero en estos momentos eso no funciona de esa manera sus padres pueden tener alguna ideología pero todos queremos lo mejor para el país y cada cual entiende que de la forma en que ellos luchan por sus causas es lo mejor para el país yo entiendo las mías otros pueden tener otra posición pero nadie quiere el mal para la isla es distintas vías de hacer las cosas bien y cada vez que tengo la oportunidad un día me la llevo a la oficina y conoció al senador Juan Dalmau del PIB y Juan es un tipazo o sea Juan yo lo aprecio muchísimo y he vivido también experiencias en la enfermedad de cáncer de su hijo como trascendió como la superó y le presenté a Camila y tuvo una muy buena conversación con Juan y yo le dije ¿cómo te cayó el senador? y me dice ay él es bien bueno papá y yo le dije pues tú ves y él no es igual que yo tiene otra ideología tiene otro partido usted es de los verdes y me dice pero tan buena gente y yo le dije sí pues claro y eso es lo que yo quiero que Camila entienda que podemos pensar distinto pero tenemos que ser tolerantes y que las cosas en las que nosotros creemos y defendemos son pasajeras igual que las posiciones yo no quiero que ella me vea a mí como un papá distinto yo quiero que me vea como papá punto que hoy tiene la posición por su responsabilidad de presidir un partido de ser senador y mañana pues seguirá en su práctica privada o en lo que sea siendo el mismo papá no hay por qué cambiar mira ya me dijiste ¿verdad? que gracias a Dios tuviste una buena base en tus padres ¿verdad? para desarrollarte y ser lo que eres hoy día ¿qué te gustaría qué de tu mamá y qué de tu papá recogiste y quisieras o cultivas en Camila? mira gracias por esas preguntas Jorge de mami la vocación de servicio público que eso se ha perdido en el país ya las personas entran al gobierno por tener una posición ya no es como antes que tú podías decir no yo estoy en el gobierno eso es para 30 años olvídate ya eso cambió hoy estás mañana no sabes si vas a estar y yo recuerdo que mi mamá que trabajaba en el departamento de la familia se vivía el servicio público y si había un niño que estaba siendo maltratado y si había una familia que no le estaba dando la mejor atención a sus hijos mami cargaba con esos hijos una o dos noches para su casa en lo que conseguían el hogar sustituto en lo que aparecía alguien que pudiera hacerse cargo de ese niño porque mami era supervisora en el departamento de la familia eso ya yo no lo veo ese tipo de vocación de compromiso de compromiso de ir más allá de no te puedo atender ahora porque tengo que ponchar porque tengo que salir porque me tengo que ir eso desgraciadamente lo hemos perdido como país y eso es sensibilidad o sea que de mami la vocación y el amor al servicio público de papi la responsabilidad yo estudiaba derecho tiene que haber sido en 97 98 por ahí si 97 98 yo estudiaba derecho y yo bajaba de Mayagüez todos los fines de semana a Brocovi y los sábados trabajaba en las tiendas de mi padre y yo recuerdo que un sábado yo llegué a las 8 y media de la mañana a trabajar a una de las tiendas de papi y papi estaba allí y delante de todo el mundo y sin encomendarse a nadie me ha dado un clase de mangue me dice y a esta hora tú llegas es a las 8 y media de la mañana un sábado y yo le digo pero como que a esta hora llego son las 8 y media de la madrugada y se abrió a las 7 y media de la mañana así que te puedes ir para tu casa por ahí mismo delante de todo el mundo desde ese momento Jorge yo aprendí lo que significa responsabilidad y como te digo yo en todas las oportunidades que he tenido en mis trabajos soy el primero que llego y el último que me voy pues ya es automático y a veces cuando me quedo en casa y digo mira pues hoy que se yo voy a ir un poquito más tarde voy como a las 9 a las 10 me entra como un nerviosismo de que estoy perdiendo tiempo o puede estar pasando algo y estoy aquí en casa y no puedo no puedo eso me consume me pongo estrésico estrésico así que de papi la responsabilidad papi siempre me ha dicho que cuide dos cosas mi nombre y el crédito me dice tú puedes hacer lo que tú quieras en tu vida pero siempre protege tu nombre y tu crédito el crédito pues ha tenido sus altas y sus bajas pero el nombre siempre trato de mantenerlo en la vía correcta de la honestidad de la transparencia por lo mismo tú sabes yo no dependo de las posiciones las posiciones son pasajeras y hoy yo estoy en una mañana estamos en otra así que esas dos cosas de papi y de mami mira qué te gusta hacer con Camila especial cómo ese tiempo que le dedicas a ella que sacas especial para ella qué te disfrutas hacer con ella cómo conectas con ella cocinando 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 wow qué interesante como tú dices la cocina es una terapia en el caso mío una terapia es un arte también oye para mí eso es casi un arte pero tú y yo conocemos a un amigo que ese sí le gusta el arte de cocinar lo mío es a ojo lo mío es a ojo el amigo es con su vida pero lo mío es a ojo yo aprendí a cocinar por la necesidad cuando estudié bachillerato y cuando estudié derecho pues vivía solo y tuve que aprenderlo mami cocina muy bien y como soy de campo pues me gusta y yo todos los fines de semana cocino en mi casa y en la semana pues uno que otro día si llego temprano Camila dice que ella quiere ser chef wow así que le gusta la cocina qué bueno y los fines de semana hacemos arroz y ella cocina conmigo o sea que ya le estás enseñando a adobar a hacer sus cosas sí yo lo mismo él ¿sabes? sí porque cuando se tengan que ir para universidad no se tienen que valer por sí mismos tú sabes así que ya digo y no he ido más allá porque Diana le tiene miedo a que use los cuchillos y la cosa pero ya Camila conmigo hace sus cositas hace sus cositas y esa es mi terapia con ella porque ella se la disfruta más allá de eso pues a mí no me gusta la playa vivimos cerca de la playa ella de eso se encarga Diana pero yo lo más que me disfruto con ella es cocinar porque a ella le gusta y cuando vamos a los sitios a comer dice yo quiero ser chef y allá vienen y la llevan a la cocina y le enseñan así que esa parte pues es una profesión preciosa ¿verdad? lo que pasa es que es bien exigente esa profesión exige mucho de la gente pero es una profesión bien chula mira para cerrar la entrevista siempre hago esta pregunta porque yo creo que al final del camino es ¿verdad? el propósito que nosotros tenemos como padres y la pregunta es la siguiente cuando ya nosotros estemos ¿verdad? en otra etapa de nuestra vida ya seamos mayores ¿cómo tú quieres que Camila te recuerde? ¿cómo tú quieres que Camila tenga sus momentos y diga siempre me acuerdo de papi por esto? siempre me acuerdo de papi porque trabajó para que yo estuviera bien en mi vida siempre me acuerdo de papi porque me puso como prioridad aún con todas las responsabilidades que tenía y no me abandonó ese para mí sería el mejor legado que yo le pudiera dejar a Camila que tenga esa satisfacción de que nunca la abandoné y que en los momentos más difíciles estuve ahí junto a ella que bueno yo sí porque y eso ella igual lo transmitirá a su familia porque es la base ¿verdad? que ustedes están desarrollando tanto Diana como tú ¿verdad? y sé que lo hace muy bien te felicito y te admiro mucho ¿verdad? y sé porque puedo dar fe porque vivimos en el día a día en otra etapa ¿verdad? cuando la gente nos está viendo en cámaras y todo eso que eres un gran papá pero también una gran persona ¿verdad? que quiere lo mejor para su familia y también para para este país así que te felicito por el trabajo que hacen con Camila y por y por ser y por estar presente en la vida que eso es lo que hace la diferencia en la vida de los hijos la presencia de nosotros ¿verdad? eso es lo que nos permite estar ahí el poder cultivar valores el poder cultivar principios el poder un poquito llevarlos y moldearlos lo mejor que uno puede ¿verdad? a imagen y semejanza de uno así es y que a largo plazo puedan hacer cambios e impactos en nuestra sociedad yo agradezco mucho Jorge la oportunidad que me das agradezco también las enseñanzas que también aprendo de ti cuando te veo en tu ejecución y el foro que utilizas para nosotros poder llevar ese mensaje a nuestros compañeros padres que también somos parte de este gran reto que tenemos de echar a nuestros hijos adelante gracias Jorge el cariño y el aprecio de siempre hermano muchas gracias y a ustedes si les gustó esta entrevista que mejor ¿verdad? que seguirnos en nuestro canal de YouTube en nuestra plataforma yo soy un papi.com y suscribirse al canal porque así nos permite continuar nuestro crecimiento y les invito que puedan ¿verdad? que visiten igual nuestras redes sociales yo soy un papi PR en Instagram yo soy un papi PR en Facebook y que visiten nuestra plataforma para que puedan ver otro contenido u otras entrevistas al igual que esta que acaban de ver así que los veo en la próxima ocasión de Padres de Show de Yo Soy Un Papi hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!